Hola Sufía, ¿qué más? ¿Cómo estás? Espero que todo bien, estamos en Medina, en desmontaje del Museo Popular, de la expo que regresa a la casa, y nos llegó esa noticia de Santiago por el Chate Tribunal, que hay una expo en la acción del cuerpo de Dan Steven Sánchez, primero que le invitó como felicitaciones por insistir o por luchar por este caso, y segundo queríamos saber, ¿qué es lo que queríamos saber? Si ya tienes una fecha o...